Hola, bienvenidos a Ser Humano. Estamos en modo elecciones, a ejercer nuestro derecho a cumplir con nuestro deber en estas elecciones municipales de febrero y más adelante en las congresuales y presidenciales de mayo. Y les propongo imprimir de un propósito, de una intención a este acto de votar. Por ejemplo, yo puedo sentir, y este es mi propósito, que siendo una ciudadana entre cerca de 11 millones de habitantes acá, estoy contribuyendo con la democracia, recordando que la República Dominicana es modelo en la región, y esto se reconoce internacionalmente por su estabilidad política, económica y social. Y otra intención, agradecer. Agradecer a muchos que pagaron un precio altísimo para que hoy todos podamos disfrutar de libertad y de democracia. Pagaron un alto precio con la vida, las torturas que recibieron, fueron perseguidos, fueron desaparecidos y otros pagaron con la ausencia de familiares, viudas, viudos, huérfanos, padres que perdieron hijos durante la dictadura y también en ese periodo de transición, por ejemplo, los 12 años. Y en esa línea vamos a escuchar parte de una carta que leyó recientemente Minuta Várez Mirabal, a propósito de un aniversario de la partida física de doña Dede Mirabal, mamá Dede, como ella le llamaba. Y en esa carta ella le dice, cuando todo nos faltó, ahí estabas tú, dedicado a ese ser extraordinario, doña Dede Mirabal, que crió a sus hijos y a sus sobrinos que quedaron huérfanos después del asesinato de Minerva, Patria y María Teresa. Y los crió con amor, con capacidad de perdonar. Y además vivió para mantener viva la memoria de las hermanas Mirabal. Aquella vez la más valiente, la más desesperada, la única loca en un país enfermo de exceso de cordura o muerto de miedo. Tú fuiste mamá. Con ese asesinos, asesinos, ustedes las mataron. Tú fuiste la que cortó la trenza que mantenía una nación completa, atada a su propia cobardía. Tú fuiste la que trepaba en la cama de esa camioneta que llevaba a tus hermanas rotas al cementerio. Fuiste la que destrenzó para siempre y de raíz la historia de servidumbre de una tierra esclava de su propio terror. Tú fuiste, mamá, la que hermosa, joven, rozagante, en tu mejor momento de mujer llegaste del cementerio a esconder tus pedazos para meter en la cama, ya no a tres, sino a nueve hijos que criaste desde aquella abominable noche y hasta hoy como tuyos. Y tú fuiste, por supuesto, mamá, la que para siempre y hasta ahora, que como tú bien nos dijiste lo diste todo, lo diste todo por tu país y por tu familia. Tú fuiste, mamá, la que cuando todo nos faltó como nación, como mundo, como familia, como hijas e hijos, tú fuiste, tú fuiste la que llenó todo con su presencia comprometida y eterna. Con esa historia que nunca te cansaste de contar una y otra vez para que tus hermanas no fueran nunca solamente pasado. Tú fuiste, mamá, tú fuiste la que cuando todo nos faltó, todo lo viste.